Hola a todos, soy Skade, y bueno, hoy os traigo la presentación del timador después de ayer la tremenda paliza que me metió Pepe, el SRAM de ayer, si no visteis el vídeo, pues bueno, es una paliza normal y corriente, y hoy ya tengo mi set, ya conseguí mi set, 4.500 de vida, ahí lo veis, está muy bien la vida al día, y quedo con 806 de ají, está perfecto, a mí me parece un set muy bueno, ya que encima tengo 11 PA, 5 PM, que para mí es no lo perfecto, pero es lo ideal, o sea, ya me entendéis, que no está para nada mal, es lo que mola. ¿Que podría tener 11-6? Sí, pero no tendría ni tanta agilidad ni tanto, o sea, que lo prefiero así. Yo en mi set anterior lo llevaba con un trofeo más, pero llevaba gelano para PM, y eso me daba, pues, ahí veis, perdía 300 en vida, 50 en ají, 37 en sabí, 1 de alcance, 11 de daño, perdía muchísimo y aparte de la resist, y lo prefiero así, la verdad, porque es mucho, así que bueno, llevo con, pues todo a vida, scroll a ají, scroll a vida, tendré scroll a sabí dentro de un tiempo, y pues yo lo veo bastante bien, ahí veis los stats, 6 de alcance, 4 inbos, y la iniciativa, que está bastante bien, sin trofeo de iniciativa, y vamos a ver aquí los stats, así avanzados, tengo 88 de placaje, 81 de huida, y retiro de PM 59, no es un retiro de PM excesivo, pero ya me va bien para la gente que está en coliseo, así que ni se cienga y dice, bueno, pues me meto en coliseo y les bajo todos los PM, porque dicen, hostia, un Tima, no me he puesto resist, y no me he puesto esquivas, y 94 daños aire, no eran los que pensaba que iban a ser ciento y pico, pero bueno, con 94 está perfecto. Tengo estas res, que ahora las enseñaré mejor en el Puchimbal, y vamos con el set. Corona de Alistair, aquí la veis, maqueada, uno a vida, o sea, está over mag, op, 95 de ají, faltan 5 de ají, o sea que está muy bien, uno de sabí que le falta, solo este, está muy bien, un alcance de dos imbos, perfecto, solo un daño le falta de aire, y las resis perfectas, aparte de este placaje, la esquiva de PM y todo eso. Muy buena. El Karnak, lo acabo de hacer hace nada, un momento, por favor. Vamos. Lo he hecho hace nada, y no me ha dado tiempo a maguearla, porque no había merca, y ya la maguearé, llega a 250 de vida, la ají está casi perfecta, le faltan 3, la sabí está perfecta, justo a 35, le falta un daño, y las resis casi perfectas. No me ha salido del todo mal, la verdad, me ha gustado como me ha salido. La alianza golosona, que os la acabo de enseñar antes, pero la vuelvo a enseñar. Ahí la veis, está con más suerte que ají, pero es que era la mejor del merca. La verdad es que estaba muy bien en resis, en daños, en todo, estaba muy bien. La capa colchonada, que ya os dije, de 302 en vida, también con mucha suerte, pero mira, la agilidad es lo bueno. 38 en sabí, 10 daños a aire, y lo malo es que me quita crítico, o sea, me quita resistencia a críticos, pero no pasa nada. Las resis están casi perfectas, y un poquito de daños críticos. Vamos con el colgante estandarte, este colgante me encanta, sobre todo cuando quiero subirme la vida. Ahí veis, 343 en vida, es una burrada. 44 en ají, casi el máximo. O es el máximo en magia, que ahora no. No, si es casi el máximo. Los daños, bueno, el aire es, en el colgante estandarte, los daños a aire son los retrasados. Estos llegan a 15, este a 10. ¿Qué le vamos a hacer? Era el retrasadito de la clase, pues se queda corto. Dejémoslo. Y después, buena iniciativa, y la resistencia, y las esquivas a P.I.P.M. Y el anillo de Alistair, casi full vida, le faltan solo 8 de vida. Este lo he buscado más magiado a ají, y con buena sabiduría y todo, y los daños están perfectos. Después, el cinturón rascabulario también lo he buscado máximo a ají. Creo que lo sube a 10 más de ají, y ahí veis, está bastante bien. Tiene buena vida, una ají muy buena, casi el máximo de sabiduría. Me falta un poco de potencia, que son 6, pero no pasa nada. O sea, son 15 y le faltan 6, pero está bien. Y un daño, creo. O llega a 10, bueno, no sé. Está bien. Y la resistencia bastante bien. Ya veis que no es un set súper over mageadísimo, todo perfecto, pero claro, me han sobrado camas, en realidad. O sea, con el set de la Lutrop y todo, me han sobrado camas, que serán para scroll o algo. Después, estas boldas, 6 resist críticos, es que eran las más buenas del merca, y baratas. La verdad es que eran muy baratas. Ahí veis, casi full B, casi el máximo de vida. Me ha quedado a 3 más de ají. 34 en sabiduría, 18 daños, buena inni, y encima 6 resistencia a los críticos, que mira, estaban aquí pues. Se los metió. Después, el hiperactivo, obstaculizador mayor, dofuzana, destructor y dané mayor, velocista y acróbata. Pues nada, vamos a darle el puchín, ¿no? Ya os he enseñado todos los stats, bueno, los hechizos que tengo subidos. Aquí los veis, Martí, uy, se me ha bugueado esto. Vale, ya está. Se me habían bugueado los daños. Bueno, un momento que estoy un poco mal de la garganta. Martillo de Moon, liberación. Después tengo también subido el Timobot. Obviamente, Timobot es lo esencial si no tienes malvas. Después detonador al 4. ¿Por qué al 4? Porque no necesitas más, la verdad. Al 5, es que no necesitas más, solo te da un poco más de alcance. Y como tengo 6, ya me va perfecto. El dominio del arma está un poco subido, que lo bajaré porque ya no uso arma. La patada al 3, creo que es. Bajaré el dominio y le meteré otra a la patada para tener un poquito más de alcance con patada, que siempre va bien. Y después Timadura al 6, obviamente. Torre de Bomba al 6, Inventación al 6, Dagas Lugan al 6, Encuadreta al 6. Esto es súper obvio. O sea, es que si no lo tienes vas mal si eres de ágil. Pólvora. Me encanta pólvora, o sea que sí o sí al 6. Remisión, Arcaboz, Último Aliento. Y aquí estaba el dilema. Subo pólvora, Kabum o Cebo. Estos son hechizos que, por lo general, está bien subirlo, pero no es lo importante. Y yo decidí subir pólvora porque me encanta el hechizo, es tremendo. Contra Sacros, tienes que lanzar pólvora a las bombas sí o sí. Y Cebo también va muy bien, contra Fecas y contra Sacros mismos. Lo que pasa es que no es tan importante como pólvora, a mi parecer. Me estoy subiendo ahora a Kabum también porque Kabum es súper importante contra todas las razas que te puedan meter en tu propio combo. Y poco más. Vamos a darle al Puchinball. Al de 100, sí, porque somos unos malotes. Ya soy 198. Ya no tengo que enseñaros sets y personajes de mierda que no pegan nada. Este sí que mete. Y teniendo una muy buena vida. Y ahí veis las resistencias como os enseñaba. 20% a neutral, 19% a fuerza, 11 a fuego, 8 a suerte y 15 a aire. Están bastante bien. Y ahora que ya queda solo, están las dos y queda un turno de estas, encima sale último aliento crítico, vamos a esperar un turno, vamos a darle pólvora 3, 2, 1 y 3, 2, 1 y vamos a ver el combo máximo, reventador máximo, hiper, no, que me he motivado. Y vamos ahí, superbombas, full máximo combo, 1956 y petarán, reventad vale, ya veis, buena vida y buenos daños. No le puedo pedir más a este set, lo único que le podría pedir sería ser 11-6 o 12-6 que ya es el máximo y motivándose ya 12-6 con mascota. Pero a mi me parece bien para ser un set bastante barato, está perfecto, vamos a hacer algún desafío, cuánto llevo de grabación, 10 minutos, vamos a poder hacer algún desafío. Vamos a ver, este mapa no me gusta, mejor voy al de la izquierda, si no lo hubiera dado a Serrón. O de los SRAMs, como ya, bien sabéis por el vídeo de ayer, pero bueno, anda mira, me pasa aquí. Vamos a darle a este ANU, que los ANU están muy chetos ahora, y si no acepto pues a este, a este Yopu. ¿Veis? Es temprano aún, son las, son las, casi las 4, no hay gente jugando, se ve que no, se ve que no quiere jugar a Draping. ¿Qué coño? Ah mira, también está Eli. Vamos a darle al Yoku. A ellos no les doy porque es que me revientan de mala manera. Están muy, muy chetos. Vamos a darle a este Osa, entonces. Está ocupado. Bueno, la gente, ¿qué pasa? ¿Que no quiere jugar hoy? Toma, tú también que eres Osa, ¿verdad? ¿También estás ocupado? ¡Joder! Bueno, voy a parar la grabación un momento, y a ver si encuentro a alguien. Bueno, he encontrado a alguien, no he tardado casi nada. Ha venido este Sacro 199. Sacrimax. Pues lo que os decía, de pólvora, vamos a ver qué tal. Vale, no le voy a bajar PM. Anda, mira, 5, 5, 5, ¿sabes? 5, 5, 5, 5 de vida. Que chashi, ¿no? Bueno, primer turno no hace falta ni remisión, ni nada contra Sacro. A mi parecer no hace falta nada de eso. Ya que como no puede ni cambiarse ni matarla, porque están súper lejos. Las dejo así. Siempre lejos. Ahí veis las bombas que tienen 721 de vida. Están muy bien. Y bueno... Vale. Yo, mi técnica, que me acuerdo de contra los Sacros... Me doy esto. Después lo mato con esto. Pólvora esta, que es la que más cerca estaré. Y remisión. Por si la quiere matar de lejos. A ver. Tiene 5 PM. No le voy a bajar PM ni de coña. No. Vale. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien, la verdad. Tengo una bomba ya jodida. Este sabe contra timadores. La bomba indesplazable. No quiero alejarme mucho para matar esa bomba. Quiero matar esa bomba. Bueno, matarla, quiero petarla. Pero... Eso depende de los PM que le baje. Vale, lag de guardar server. Bueno, PM ni de coña le voy a bajar. Y... Bueno, un PM. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si tuviera 6 PM. Vale, está... Está pólvora, me parece. O no. No está. 6 está. Te comes una hostia. Que no es muy potente. La verdad es que... No. Es potente. Vale. Lleva arco de one star. Me gusta mucho tu set. Me encanta el arco ese. Vamos a lanzar bomba... Hacia aquí. Con pólvora. Lo más obvio será... Ir hacia la bomba. La que me voy a poner aquí. Soy muy malo con las timaduras. Los nuevos en el canal. Ya que lo tengáis en mente. Soy malísimo con las timaduras. Siempre me pillan. Siempre. ¿Ves? Es normal. ¿Por qué soy tan malo con timadura? A ver. Llego fijo. O sea que... No sé si me dan los PM. Ahí los PA. Bueno, sí que me dan. Vamos a ver. Media vida. Lo sabía que haría eso. Pero no pasó nada. Ya que... A mí las bombas me pegan menos. Tengo... ¿Ves? Se me acabó... Se me acabó... Cabo. Las bombas a mí me pegan menos. Y tengo un poco de resistencia. O sea que está bien. Venga, cúrate. Cuidado que te he bajado aquí media vida. Uy, vamos a curarnos. Que has comido en esos sacros. ¿Sabes qué? No me gustan estas bombas. Toma. Me iba a dar PM, pero... No puedo. Llega... Desde aquí. Sí. Por el arco. ¿Estás boss? Un poco. Un poco bastante. Qué asco da, eh. Curarse tantísimo yo no lo veo normal. Bueno, ¿vas a venir hacia mí? O no. No. Porque yo le puedo matar así. Él a mí no. Pues me queda aquí mismo. La zona sigue... Ahí la torna bomba sigue con pólvora. Dura dos turnos. Ahora es cuando lo han cambiado y a mí me joden. Venga, tío. No me jodas. ¿En serio te sale el lancero? Ahí toma menos un PM. Ahí toma menos un PM. Voy a darle cebo. Vale. Arco de buenas tardes. Pero creo que tienes remisión. Sí. Tienes que acercarte a matarla. O si no, no. Te quedas sin... Pues te llevas una hostia. Una hostia que no es floja. O sea... No es una hostia que digas... Bueno. Yo creo que lo más seguro será... Alejarme. Vamos a hacer ver que estoy aquí. Me diréis... Joder. ¿Qué eres? ¿Qué juegas? Pues no. Ah, ¿ves? Ahora sí que lo he hecho bien. Ahora sí que lo he hecho bien. Ahora le dirá. Coño, que está aquí. Vamos. Haz algo. ¿Ves? Uf. Que hostia me ha metido. Dependiendo de que... No, no le mato así. O sea que... Viene esto con esto. Y con esto. Tengo Timobot. Tengo Jugarreta. Tengo de todo. Y tengo... Mucha más vida que él. Tengo... Supuestamente ganada. Bueno. Al cazo. Pero me gusta. Me gusta. Es que ese set mola mucho. Puto seco. Buenas tardes. Tengo miedo. No lo mato con esto. No lo mato con esto. Tengo que lanzar esto. Tengo que lanzar esto. Que va a ser clave. Ya veréis. No lo mato con esto. No lo mato con esto. No lo mato con esto. esto para que ahora no le pueda meter ahí, placar y levantarle. Faja. Fue la verdad un movimiento bastante arriesgado hacer eso yo. Ahora no veo yo forma posible de que me mate. Y se ha ido pólvora. Eso quiere decir que tengo la bomba con el 3-2-1. Esto lo tengo, ¿a qué nivel? Liberación, ¿a qué nivel? Lanza cuatro casillas, ¿verdad? Vale. Y ahora va a petar la bomba. Vamos a dejarla que pete. Perfecto. Perfecto, perfecto. Me ha gustado mucho esta pelea. Mucho. Ay, qué chulo. Y que no me digáis, Skader, que juegas contra Noobs. Este tío sabía jugar contra Atimador. En la jugada que me ha hecho al principio me ha jodido mucho. Vale, espero que os haya gustado esta pelea contra Sacros. Los Sacros eran unos de los personajes que más me jodían. Así que, bueno, espero que os haya gustado otra vez y nos vemos en el vídeo de mañana. Se intentará subir un vídeo diario. Adiós, gente. ¡Gracias! Y te... ... ...